Venimos con días de nevadas intensas, temperaturas muy bajas que han generado nevadas de maneras persistentes, produciendo acumulaciones superiores a los 5 metros. Estas condiciones se han dado principalmente en la zona centro, zona precordillerana y hacia la zona cordillerana. Eso produce un impacto muy importante en las rutas de nuestra provincia, en todas las conexiones este-oeste hacia la zona cordillerana. Nosotros veníamos ya desde junio-julio implementando algunas medidas y planificando lo que es el operativo invierno que ya está en marcha y trabajando intensamente a lo largo y a lo ancho de la provincia. En esto me parece que es muy importante destacar el trabajo tanto de vialidad provincial como vialidad nacional y seguridad vial en el mantenimiento de rutas y en el acompañamiento a todas las personas que transitan todas estas rutas hacia zona cordillerana. En cuanto al estado de rutas, en cuanto a los pasos fronterizos, nosotros hoy tenemos Zamoré transitable con precaución, Pino Achado en este momento se encuentra intransitable. Es muy importante insistir en la utilización de cadenas, en el uso de cadenas. Las cadenas deben ser las adecuadas al vehículo en el que se transita y es muy importante también que consulten en la página de la policía provincial donde van a poder allí obtener un tutorial de cómo se colocan cadenas también en la página de la provincia del Neuquén. Hagamos ese entrenamiento de colocación de cadenas en condiciones óptimas y acompañemos en el camino, acompañémonos con personal tanto policial y de seguridad vial que nos acompañan en todos estos tramos.